Una mujer de 24 años fue apuñalada por su vecina tras una discusión en hecho sucedido en el barrio Francisco Javier de la ciudad de Beidupar. Se trata de Dina Luz Cañate Pérez, quien estaba discutiendo con su vecina, la cual agarró un puñal y la agredió en el tórax. La lesionada se encuentra en recuperación en un centro asistencial de Beidupar, según conoció CNC Noticias Beidupar. La Sijín investiga el hecho. Asdrúbal Tapias, pareja sentimental de la víctima, dijo que ambas habían cruzado palabras cuando sucedió el caso. Bueno, ella estaba en la casa y llegó la vecina y ahí salieron las palabras y la agredió y le pegó la puñalada. ¿Pero por qué la agredió? Porque hace días ella discutió con la vecina a dos casas más donde vivimos nosotros y ella se iba a meter a comprar como la pelea. No, la que la agredió a ella. Entonces ella se metió. El problema no era con ella. Entonces quedó con la rasquiñita. Entonces como que le dijeron a la que le agredió a ella, le dijeron que ella se pusiera a decir que la iban a apuñalear. Entonces le vino y le hizo el reclamo hasta me preguntó a mí que si estaba la esposa mía y yo le dije que sí. Entonces cuando la voy a llamar, yo la llamé y le dije que mira, ya te está buscando fulana. Y ella vino y yo quedé allá en el cuarto prendiendo el foco cuando le escuché la discusión. Y ahí se estaba andando. Yo le dije, bueno, vamos a dejarla. Se estaba andando, pero malcalándole pelo como mujer. Y ella sacó un cuchillo de la espioleta. Pelea de vecina porque es que ellas comienzan ni a tirar, se a tirar. No se gustó. Sí, yo no le daba. Antes ella era amiga de nosotros allá en la casa. Ella la quería dejar. Pero desde que se compincharon, ya cuando yo la cogí, la montamos en una moto y me la traje para el hospital. ¿Para quién ella quería la apuñalear? Y el marido de ella fue el único que se dio de cuenta que la iba a apuñalear.